En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los factores clave, en los que pensar al considerar una asociación para una entidad comercial. Así que este es otro tipo de pregunta de discusión o ensayo, que es bastante común pero también bastante cargada. Se puede seguir durante bastante tiempo con una pregunta como esta, y se remonta básicamente a comparar, ya sabes, un tipo de entidad de asociación con algún otro tipo de entidad. Por lo tanto, a menudo, al observar los factores clave de un tipo de entidad de asociación, es posible que deseemos compararlos y contrastarlos con otros tipos de entidades. Y decir, bueno, ¿por qué iba a ser una sociedad en lugar de un propietario único, o una sociedad en lugar de una corporación? Y podrías pensar, bueno, no puede ser el único propietario de tu sociedad, que eso no es una comparación. Pero tenga en cuenta que a menudo hay una persona que realmente es el factor impulsor que surge con una idea de negocio, un plan de negocios, y luego llega al punto en el que necesita tomar una decisión sobre si tal vez necesita inversiones de capital, tal vez necesita otras habilidades involucradas y luego tiene la pregunta de, bueno, ¿debería contratar a alguien? En caso de que tengamos un contratista para alguien, o en caso de que consigamos una sociedad, un socio en el negocio, y por lo tanto un propietario único, podría muy bien estar considerando esos factores. ¿Qué debo hacer cuando me estoy expandiendo? ¿Qué debo hacer cuando necesito más ayuda en otro lugar? ¿Qué debo hacer? Sabes, en esas situaciones, ¿debería contratar a alguien? ¿Debería tener un contratista o debería tener un socio involucrado? Y a menudo se trata de una inversión de capital en la que, ¿dónde está su gran consideración? ¿Debería tener una sociedad? Porque los intereses de capital a menudo serán útiles para obtener ingresos. Entonces la pregunta es, ¿debo tener un socio, o debo obtener un préstamo bancario? Sería una especie de pregunta entre esos dos, los factores impulsores a menudo van a ser, bueno, obviamente, cuando tienes una sociedad, tienes agencia mutua y dos personas, lo que básicamente significa que dos personas están involucradas, dos personas están involucradas en la toma de decisiones y dos personas, ambas en una sociedad general, tienen la capacidad de firmar contratos e incular la asociación a esos contratos. En otras palabras, cuando hay dos personas o más involucradas, cualquiera de los socios puede obligar a las otras personas dentro del alcance de la sociedad a contratar. Y eso es algo de lo que hay que tener en cuenta. Ya sabes, es un poco arriesgado que tengas que confiar en tus socios porque, porque pueden obligarte a estos contratos sin, sin necesariamente tu consentimiento. Y luego también está el tema de la responsabilidad, donde hay responsabilidad ilimitada en una sociedad general, que es lo mismo para un propietario único, pero es diferente a otros tipos de entidades. Entonces, por ejemplo, una corporación es una entidad legal separada y, por lo tanto, si alguien demandó a la corporación, los propietarios individuales, los accionistas y los activos personales deben tener protección contra la demanda de la empresa, más que una sociedad, donde no es una entidad legal separada, y, por lo tanto, la responsabilidad personal, los activos personales, son algo a lo que se puede someter a una demanda o algún tipo de problema por el estilo. Y hay algunos problemas con eso. Tenga en cuenta que, con el tipo de emisión de responsabilidad, es posible constituir, pero eso, ya sabe, tiene sus pros y sus contras de tener, como una sociedad de tipo de responsabilidad limitada, donde tiene un tipo de socio inversor que no está involucrado activamente, que también puede ser una forma de generar capital. Una especie de tercera forma de pensar, ya sabes, cuando ese propietario individual está tratando de pensar, ¿debería yo, debería traer un nuevo socio, o debería pedir un préstamo? ¿No? Una tercera posibilidad es traer a un socio limitado, alguien que no esté realmente involucrado con el negocio, pero que tenga una participación en las ganancias del negocio, y ese socio limitado pueda tener más protección de responsabilidad. Ese es el punto de tener ese socio limitado. El otro hecho es que la sociedad no va a ser una entidad legal separada. Ese es el beneficio, porque no es una entidad legal separada. No tiene el beneficio de la responsabilidad sino la protección, pero sí tiene el beneficio porque, más o menos, debido a ese mismo factor, una entidad legal separada que no es una entidad legal separada, no tiene doble imposición. Eso significa que todos los ingresos de la sociedad fluirán, a través de los 1.040 de los socios, y eso generalmente se considera, a menudo, como un beneficio, porque si, por ejemplo, somos una sociedad y se grava a nivel corporativo, entonces también será como una corporación, porque es una entidad legal separada. En otras palabras, normalmente tendremos un impuesto corporativo a nivel corporativo, y luego, cuando el dinero va a los socios en forma de dividendos, también solemos tener un impuesto y se basa en los mismos ingresos. Así que eso es doble imposición de los mismos ingresos. Y ese suele ser un gran problema con las corporaciones, y la razón por la que se les ocurren algunos de estos otros tipos de entidades híbridas, como una corporación S, o una sociedad de responsabilidad limitada. Así que ese va a ser otro tipo de problema con una asociación. Cuando entramos en la asociación, también, es solo tener en cuenta que el socio debería, o realmente pensar en tener un acuerdo formal. No es necesario tener un acuerdo formal. Podría haber una especie de acuerdo verbal y justo entre los socios, o podría, ya sabe, si no tiene un acuerdo, ya sabe, solo el acuerdo implícito, entonces se piensa que la participación en las ganancias es cualquier 5050, o incluso un tipo de participación en las ganancias dividida. Y muchas personas cuando entran en una asociación, especialmente con familiares o amigos, se encuentran con problemas, porque pensarán que, ya sabes, somos familia y amigos, y no necesitamos definir los términos específicamente, porque todos nos amamos y todo eso, y eso es lo que podría suceder. Pero generalmente las personas, incluso los amigos cercanos y la familia, realmente no tienen exactamente la misma idea de lo que quieren o cuánto tiempo están dispuestos a gastar, o lo importante que es una asociación de una persona a otra. Por lo que sería mejor tener un acuerdo formal por escrito y enumerar esas cosas, para que todos tengan lo más claro posible lo que cada individuo quiere, y luego ese proceso de negociación puede ser un un poco, supongo, incómodo dejar eso. Pero una vez que se tiene el acuerdo formal, debería hacer que la vida en el futuro sea mucho más fácil, porque básicamente se puede hacer que todos entiendan mejor lo que está pasando. En otras palabras, yo pensaría que la asociación debería considerar realmente un acuerdo formal, formal y tan detallado del acuerdo de asociación como sea posible. Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!